Yo pa' mi esposa no para tirar al blanco cuando no te ves me sientas pa' que sepas donde ando A mi los chismes me vienen rojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho y es de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti No me importa lo que digan de ti, mi hermano. ¡Sí, señor! También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fueras cacaíza, para mí eres mi belleza Por ahí dicen que eres laca, eso ya, ya lo sabía, acabo que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía Me dijeron que eres fea y que no te de mirar Yo tengo mucho dinero y te mando a maquillar Para que me la falles y te vea la oscuridad A mi los chismes me vienen rojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho y es de mi vida y nunca nadie me dará alejar de ti Cuando esté el amor no importa cómo esté la persona, ¿verdad?